Música Y hola que tal amigos y amigas de youtube Bienvenidos a un nuevo capitulo No un nuevo capitulo A una nueva campañita De que? De quien? De Assassin's Creed Origins Como pueden ver Aquí ya lo tenemos, ya está listo para que lo juguemos Yo la verdad el único Assassin's Creed que jugué Fue el 4, el Black Flag Entonces vamos a ver que tal nos va Vamos a ver este pues Que nos depara esta campañita A mi me Me maman los Los Assassin's Creed Entonces vamos a ver Que pedo amigos Igual es de Bugisoft A ver, esperamos no tenga tantos bugs Dicen que el que tuvo muchos bugs Fue el No, no fue ese Había uno El Syndicate Creo que el Syndicate Corríjame si estoy mal Pero creo que el Syndicate Les comento amigos Que este capitulo únicamente va a ser de media hora Este, mas que nada Porque? Porque si lo hago de una hora Se me acaba muy rapido el contenido para youtube Pero no se preocupen Eso no quiere decir que tarden mucho los capitulos Simplemente van a ser mas cortitos Pero igual para que yo pueda Hacerlo mas rapido Sea mas viable para mi Sale? Si pulsa A Ya pulse la A Si mas que nada por eso amigos Sale? Porque si estuve jugando ahorita una hora y demas Y ahorita ya se me estan acabando los capitulos Nada mas tengo cubierta la semana Que viene De ahí por allá no tengo nada Inglés Español Que pedo? Ah Oh Descargar Se mamo wey Pensé que me iban a salir con la mamada de que no Ah Chingas a tu cola wey Wey Estamos de acuerdo Creo que estamos de acuerdo todos Que esto es una tremenda La barbaridad No Ay Aguanté Voy a poner Osea Que pinche fan de poner Las voces aparte Por que? Para que sirve wey? Yo no le veo el pinche caso wey Idioma de audio Si decides crear un paquete de idioma de audio Podras seguir jugando mientras la operacion se realice en segundo plano Recibiras una notificacion cuando la descarga se haya completado X continua Ok Ahí Este hecho hasta ahí me dice Continua Ajusta el video hasta que el simbolo sea apenas visible Aquí yo no lo veo Amigos No veo ningún simbolo Aquí si lo veo Aquí no Voy a poner todo Es que no Les juro que no Ok va Ya se No Todavía no Vamos a esperar a que se haga el español wey Porque si no Nada más Vamos a ver si hay subtítulos Calibración Juego Preajustes del FAT Brújula visible Daño en combate Efectos de sangre Si Modo de fotos Sí Volumen de efectos Amplificar diálogos ¿Eso qué es? O sea Más grandes O no Mostrar interlocutor en los subtítulos Español Sí Me llama de audio De audio Audio Bien Bien Sonidos Sí Se me hace una Pendejada No sé por qué me está picando mucho Es que Cuando me sudo demasiado Me pica mucho la cabeza Un chingo Es de bien culero Amigos Bien culero Sí Bueno Les decía Se me hace una Que la verdad Este O sea El El audio Latino Francés O lo que Como sea Quiera Este aparte No es una mamada Estamos de acuerdo O sea No sé por qué Hacen esto A lo mejor Precisamente Para compactar Un poquito Pero es Sin nada Sinceramente Pero bueno No Yo no soy quien Para juzgar Yo no sé Hacer un pinche videojuego Miren ya casi Vamos a llevar Llegar a 40 mil 40 mil ¿Cómo se llaman esas madres? 40 mil Estamos en 39 mil 663 Me hace falta como 400 Más o menos ¿Está bien? No Bien Serio Que me pica Micron Si se siente No sé Como si fuera Ardor Wey Devin culero Me lleva la madre Bueno Ya estuvimos platicando Un ratito ¿Por qué te odio Assassin's Creed? ¿Por qué te llamas de audio? ¿Se ha añadido? ¿Por qué te llamas de audio? ¿Por qué te llamas de audio? ¿Quieres regresar a la pantalla? 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 Sí Sí Hijo de tu chingada madre De hecho también el que jugué Pero nunca lo acabé Porque de hecho no Me lo prestaron Fue el Assassin's Creed 1 Sí sé la historia y todo Me sé todo De hecho sí me sé todo O bueno Sí lo conozco No Ah sí es cierto De hecho sí tengo cuenta aquí Ay qué pendejo No Bueno vamos a empezar Amigos A ver aguante Déjenme empezar Porque la otra vez ya me pasó Idioma Ahí está Bien Sale amigos Vamos a darle Nueva partida En normal Ya sabemos que todo se juega En normal Excelente Ya 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 Me quito para que chequemos La Este Esa mate Se me olvidó Eso Esa mate La 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un año después, pirámide a Kodama. ¡Te encontraremos! ¡Te encontraremos! ¡Mientras duermes! No mamesela mi tío. Y Patox, el guardaespaldas de Rurie. Ok, ya vamos a empezar. No, no, dale. Perro. Ay, no vamos. Vamos a lanzar. No, no, no. No, esta arma será tu vida. Este sitio será la tumba de uno de los dos. Mejor la tuya. Hagamos una tregua. No es a ti a quien he jurado matar. Ok. Es una cuestión de no. Lucharemos a muerte. Así sea. Ay, qué bronca. Ahí, me envío un mensaje. A ver si. Ay, perdón. Ay, perdón. Ay, sí. Ok, ok. Aguántame, amigos. Tantito, por... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dale, dale. ¡Uy! ¿Qué pinches mamada? ¿Qué pinches mamadas? ¿Qué pinches mamadas? Nick... ¿Cómo se corre aquí? ¿Qué pinches mamadas? ¿Qué pinches mamadas? ¿Qué pinches mamadas? ¿Qué pinches mamadas? No pasa nada, no mames Esto lo tuvieron que construir hace muchos siglos Ok Saqué a tres moneditas Perdona Granamón, esto me hace falta Para agacharse Pues por allá, ¿no? Ahora lo puedes saltar solito Bueno Bueno Arriba, luz Ok 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 Mira, me recordó a la serie de Moon Knight No, no voy a partir mal ¿Cómo corro? Bueno, damos, agárrenme si quieren Pero nada Y sí, pero Vale, ¿eres tú? ¡Una emboscada! ¡No me digas! Ahí está el medjay ¡Matadlo! Mata a su amigo, yo me encargaré del medjay Se suponía que... ¡Joder, por favor! ¡Ah, va! ¿Me he quitado? Veo que has hecho amigos ¡Era una emboscada! Menos mal que vine a recibirte, ¿eh? ¡Ah! ¡Cuánto tiempo! Mira qué barba Ha pasado casi un año, amigo ¡Qué bien sienta luchar! He perdido la práctica En Siguo, todos obedecen a los soldados Por miedo a morir O peor Maté a un enmascarado La garza Cuatro más Ven El camino ha sido largo Descansa Nah, no No puedo No hasta ver las tripas De todos ellos en la arena Dioses Te echaba de menos ¿Y tu montura? Lo sé Mira, un camillo Ahí estás, muchacho En marcha, Asani ¿Qué tal te ha ido desde que me marché? Ha sido duro, Bayek Sin ti, los aldeanos confían en que yo mantenga el orden Pero los soldados han montado un fuerte Y tienen el poder Vamos a escuchar ¿Un fuerte en Siguo? Ptolomeo quiere controlar toda la región Hago cuanto puedo para ayudar a los aldeanos Pero no me vendría mal tu ayuda Haré lo que pueda Pero recuerda Que mis propios asuntos también apremian Ah, sabía que podía contar contigo, Asani ¿Qué ha pasado aquí? Los acampados son unos salvajes Si creen que un campesino miente Queman su casa y las de al lado O peor Sí, gente, güey No está chingón Porque así ya le puedo poner más atención a las conversaciones Ok Bienvenido, Bayek Sigua te echaba de menos Está bonito, está bonito Sigue, sigue el camino de Sigua Sigua, Jefsefa Jefsefa o Jefsefa No sé Yo creo que es Jefsefa Mira un pollo Los pobres aldeanos no pueden más Nadie puede mover un dedo en el Wajad Sin ser interrogado, amenazado, multado o agredido Ya, yo me estoy controlando Es Dios quien decide su destino Mira cómo estamos No llamemos la atención ¿Piensas ir a tu casa? No me queda nada allí Dime qué sabes del Ibis Medunamón ¿Está aquí? Es una plaga en el oasis Como verás Los soldados son más violentos Desde que llegó aquí Antes se emborrachaban y peleaban por los aldeanos Tranquila Bueno Se puede llamar cabalgata, ¿no? Porque ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces por ahí? Ok No te lo tomes a la ligera ¡Ah! El hogar Desmonta sin miedo No irá lejos Adelante, entra Bajar, con B Que no me dijeron Ok Un poquito De nuevo los soldados Bajar Rabia Mi rabia Me preocupabas mucho Lógico, ya me conoces Mírate Cortes, contusiones Mira, estoy bien Siéntate 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 Yo me hago cargo Ah, sigues igual Tú y Aya Yo siempre os cubría Mintiendo a vuestros padres El tiempo pasa Pero aún Confío en ti Posible somnoliento Pensé que nunca despertarías Ah, rabia me curó Y luego te dejé dormir Debes estar alerta Para afrontar a Medunamón Es más, amigo Arco nuevo A ver si te gusta Está vinculado El mejor lugar para darle Es en la cabeza O me encanta El arco con Marlon Y te dice más o menos Cuánto daño le vas a hacer Uno de los muñecos Resiste más que el otro Tienes más flechas En el estante Bien, me gusta Bien ¡Jepcephah! ¿Qué ocurre? ¡Que vienen los soldados! Ven Vamos, corre Asegúrate de que nadie Escapa vivo ¡Jepcephah! ¡Venimos a hablar! Han matado a Rudjek Podría haber sido tu amigo El Medjay ¡Sal! Y defiéndelo Si no fue él Pero es que sí fue él Preparad una emboscada Nick Encontrarán mis cartas Y me quemarán la casa Van a ejecutarme Tranquilo Yo me encargaré de esto Ok Cuidado ¿Qué es eso? ¿Quién va? Agáchate Está demasiado cerca Ejecución Vamos a darle a ejecutar Incapacitar Ahora por el resto Ok Los rodearé sin que me vean No sabe lo que le espera Por el amor de Ra Valle No podemos dejar que quemen mi casa No dejes los cadáveres a la vista Ok Aquí no lo podrán ver Falta Angra Sí Me gusta el que se mueve muy rápido No, no queda ninguno ¿Sí? Yo casi también Jodida que tienes Con todo respeto ¿Ya? Se acabó Gracias Yo quiero No, espérate Bueno, lo dijo en egipcio Egipcio Una lástima Ven, sube Egipcio No, espérate No Todos los problemas de Siwa Están aquí Yo intento ayudar a todos Pero es demasiado Entonces dices que no tienes el poder de un dios Pero el problema real es ese hombre Medunamun Antes de que llegara había esperanza La verdad es que su muerte sería Pronto se supo todo En realidad Temo por la seguridad de tu familia, sacerdote La trasladaré a una zona más segura Ese es el hombre al que te enfrentas Lo encontraré Y lo mataré Medunamun es más fuerte de lo que aparenta Y lo protegen los mejores soldados Eso me da igual Morirás Debes reforzarte si quieres matar a ese larguirucho Para empezar, tu armadura Ah, la puedo hacer yo Las armas son otro tema Los soldados se lo han llevado todo Voy a hablar con el herrero Si, Benipe podría fabricarte algo O Senu, buscar lo que necesitas ¿Senu? ¿Senu está viva? Mira quién viene Si es Senu Y en gran forma Rabia la ha cuidado bien Bendita sea La gente necesita tu ayuda, Payek Y te devolverán el favor Entiendo Yo quiero una así Yo quiero una así ¿Dónde la compro? Ok Madre, te voy como un super saiyajin Ok Todas las misiones Nivel superior Ok, te dicen el nivel más que nada Para checar Dice Misión secundaria nivel 2 Vayek debe cazar animales salvajes Para crear un mejor equipo No Si, si, si Si, si Wait Si Ya, si ¿Dónde es? Chinga Ahí está Cazaré para conseguir cuero Si quieres ayudar En mi mesa Hay alguna solicitud Ah, sí Ok Tengo que ir a cazar Estas magias Esto me recuerda A Far Cry Prime Solo que Far Cry Era un Gigante Lo que no pasa es que creo que no corre O sea, corre muy poco Ok, vamos a ver si Y que tal se nos da la casa Vamos por lo menos Intentar cazar a uno Y ya dejamos hasta acá Este primer capítulo Tan lejitos wey No se vayan tan lejos No mames Ahora pude llamar a mi montura Pero no me acuerdo como se llama Así Un huevo Estos son Estos son Si es este, ¿no? Si Si Vale Cuántame ahí Pony Bueno, ni siquiera Parece un pony Tres 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 Te mamaste No, no me lo voy a hacer Eso mismo Ya con eso, ¿no? Bien Sale Gracias a Neith Diosa de la caza Ok Abre la página de equipo Para mejorar tu Peto Peto mismo Conta el peto ¿Cómo puedo Mejorar esto? ¿Cómo puedo No entiendo? Abre la página de equipo Para mejorar tu peto Aquí Creación Aquí está Listo, amigos Perdón Es que se me va el peto Cumplir con su función Perfecto Muy bien Pues bueno Amigos y amigas Hasta acá Vamos a dejar el primer capítulo De Assassin's Creed Origins Espero que les esté gustando Y si es así Por favor Regálame tu like Y compártelo con tus amigos Recuerda que Únicamente vamos a dejarlos De media hora Los capitulazos Capitulazos Pero aún así Recuerda que no Vamos a tardar mucho En subirlos ¿Ok? Pero bueno amigos y amigas Aquí abajito En la parte de la descripción Te voy a dejar mis redes sociales Para que me vayas a seguir Espero que Nos vemos en un próximo videito Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Yo soy StarRack7 Para todos ustedes Chaito 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 Chaito